Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, buenos días. ¡Todos, todos, vamos! ¡Todos, escucha! Un terreno feliz, un terreno feliz, que deseamos a ti, un terreno triste lloró, digo, Manuelito, un terreno feliz, 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 un terreno feliz. Bueno, bueno, yo no sé qué me mostrarán haciendo ustedes, a la final casi que no entiendo. Aparte de que el señorón es tú, no entiendo. Manuel es tú. ¡Ya no toca, ya no toca, ya! ¡Ahora sí, ahora sí, en lo serio, ya! ¡Vamos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades que nos gustan! ¡Feliz! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Feliz muchachos, puñados! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Suscríbete al canal!